Bueno, como saben todos, si la noticia en este momento que explotó en internet fue que se anuncia el remake de Resident Evil 2, en lo personal les deseo lo mejor a Capcom con este proyecto y creo que es algo muy positivo que salgan de la cara y digan oigan, los estamos escuchando y sabemos que es un proyecto por el cual han estado esperando y esperamos que cumplan con sus expectativas. Realmente hay algunas dudas sobre si van a cambiar el modelo del control, sobre si van a, digamos, cambiar un poquito la dinámica de la historia, etc. Al ser un remake se supone que, bueno, tienen la libertad y sobre todo si ellos la IP, ¿no? Entonces realmente pueden hacer lo que ellos quieran y creo que puede ser que el fan no esté esperando eso, ¿no? Recordemos que hablamos hace algún tiempo sobre la posibilidad de que se mantuviera, por ejemplo, Resident Evil clásico y Resident Evil 5 y 6 y el 7, ¿no? Hacia otro tipo de vistas en lo que viene siendo una especie de propuesta mucho más, digamos, para el fan de horror que le gustó el Resident Evil 4, el Resident Evil 5, el Resident Evil 6, ¿no? Poniendo el 5 y el 6 como los más diferentes. Ahora, lo que pienso de todo esto, lo personal, es que a mí no me gusta cómo lo está anunciando Capcom. Bueno, se recuerdan Final Fantasy VII y su anuncio y la importancia que tiene ese juego dentro de la cultura del videojugador, por así decirlo. Es muy importante, entonces se tenía que anunciar y obviamente lo usaron también como una carta de ganar, ¿no? En el E3, el mismo Sony. Pero me hubiera gustado un anuncio similar. Ahí sí me hubiera gustado un video, un poquito más de gameplay. Algo que realmente en este momento lo que dicen es, no podemos ofrecer y no van a saber de este proyecto en algún tiempo. Bueno, es importante que entonces digan, los estamos escuchando, vamos a presentar algo después. Pero a mí sí me gustó mucho más el anuncio de Final Fantasy VII, donde ya hicieron un video, ya dijeron realmente, miren, lo vamos a hacer, vamos a tratar de tiempo, etc. Pero aquí hay un video, ¿no? O sea, delítense con un video. A mí me hubiera gustado esperar un E3, por ejemplo, y tener esta sorpresa en un E3. Entonces, aún así, yo no soy el tipo de fan que, digamos, aviente y explote en Confetti con Resident Evil. Sin embargo, es interesante ver qué van a hacer con esta saga, ¿no? Y decir, tenemos el control, no se preocupen, dudes, lo estamos viendo nosotros. Es un buen mensaje, pero me hubiera gustado, me hubiera gustado un poquito más de teatro. Y eso es algo curioso porque realmente no es el tipo de opinión que yo digo, pero para este tipo de proyectos, la importancia y el fan y que la gente sube sus videos o la gente platica en foros y esto va a ser un tema de podcast de mucha gente, etc., pues, dales un poquito más, ¿no? Parte de todo esto y lo divertido del anuncio de Final Fantasy VII, el remake, fue el hecho de que la gente subió videos, la gente participó en podcast, la gente dijo, wey, no mames, es que yo me acuerdo cuando jugué por primera vez Final Fantasy VII. Y entonces, pero mira, se ve poca más el video, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora como que, bueno, tenemos una imagen y decimos, bueno, ¿y ahora qué? No, ¿ahora qué? ¿Qué pasa? Entonces, sí fueron cosas que a mí, por lo menos, me faltó un poquito más de gasolina para el hypeo, digamos, en lo personal. Y hay proyectos como este que estamos viendo, ¿no? El Resident Evil 2 remake hecho en Unity. A mí, la verdad, me encantan este tipo de cosas. Y van a ver esto. Entonces, aun cuando Capcom diga, vamos a cambiar un poquito la fórmula, lo vamos a hacer con controles diferentes o las cámaras van a ser diferentes, bueno, va a haber gente que va a tratar de sacar lo más posible el aspecto original que tenía nada más con gráficas más avanzadas. Sin embargo, como ya existe una versión en desarrollo de Capcom hacia este producto, muy posiblemente todos estos proyectos se vean detenidos y digan, oye, ya estamos haciendo nosotros este. Por favor, por favor, hagan un Seas and Seas, ¿no? Por favor, dejen de hacer este producto que están haciendo porque nosotros lo estamos, interviene directamente con el remake que nosotros estamos haciendo. Entonces, ahí sí puede haber ya problemas legales hacia estos modders que lo estén haciendo, hacia estos programadores que estén participando. Y ese es el único problema, ¿no? Realmente estos proyectos prometen bastante, pero si Capcom ya tiene su propio proyecto va a decir, oigan, ya no pueden existir este universo. O puede ser que digan, no, no me importa, sería fabuloso, pero realmente sí podría afectarles y podrían tomar la decisión de decir, bueno, vamos a cancelar todos estos proyectos o pedir que se cancelen, ¿no? Lo personal, pues sí me gustaría que lo hicieran lo más apegado al Resident Evil original, creo que se va a ver bastante bien. Y qué bueno que Capcom abarca varias plataformas, ¿no? Capcom ha sacado sus juegos, bueno, algunos controversialmente para como Revelations, por ejemplo, para Wii U y 3DS. Pero puede ser, y ahí hay que ver qué hacen con el 7, que hubo por ahí una especie como de, no anuncio no oficial del 7, pero sí como una especie de imagen, entonces realmente no sabemos mucho. Y ese nos va a decir, bueno, en qué están desarrollando, ¿no? En Play 4, solamente en Xbox One, a lo mejor para PC porque esos juegos están llegando a PC también. Y va a haber para todo, para todo mundo hay, y eso es lo importante, ¿no? Que para todo mundo haya, si van a querer un horror mucho más contemporáneo, como las fórmulas de Resident Evil 5, Resident Evil 6, si van a querer un horror mucho más clásico, bueno, está aquí la propuesta. Y entonces, parece ser como que sí están cambiando internamente su desarrollo, ¿no? Y como ven todos estos proyectos, una palabra clave es, lo estamos desarrollando internamente, que es algo de lo que nos quejábamos con los desarrollos con los terceros, pues que lo estaban aventando ya, hazme el Resident Evil, ¿no? Entonces, esas son cosas muy positivas, hay que esperar a ver para dónde va este proyecto, y bueno, definitivamente, a mí, lo que yo digo es, no sé qué opinión, ustedes me hubieran gustado que lo cantaran con más pombo y platillo y con confeti y etc., ¿no? Pero bueno, ya son opiniones personales.